Lo noté en tu cara Si cada vez que me das la oportunidad de acosarme contigo Ya sé que tú quieres sentirlo Y solo tú, 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 tú Cuando te sientes sola porque me llamas Y solo tú, 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 tú Me encanta porque no me reclamas Y solo tú, 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 tú Cuando te sientes sola porque me llamas Y solo tú, 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 tú Me encanta porque no me reclamas Una llamada perdida y yo analicé Que tú eras mía después que te besé Si yo a ti te conozco de la cabeza a los pies Y tú vas a mí porque nunca me quité Un par de cachas y una gloja Tu ex sale blog Quedan cinco en el club Y ya salimos del club Yo te pongo en stop Si te doy en tu spot Y llegamos al top Llámelo, notifico al WhatsApp Un par de cachas y una gloja Tu ex sale blog Quedan cinco en el club Y ya salimos del club Yo te pongo en stop Si te doy en tu spot Y llegamos al top Llámelo, notifico al WhatsApp Solo tú, 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 tú Cuando te sientes sola porque me llamas Solo tú, 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 tú Me encanta porque no me reclamas Solo tú, 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 tú Cuando te sientes sola porque me llamas Solo tú, 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 tú Me encanta porque no me reclamas No sales de mi cabeza, pero sé que tú regresas Eres lo más que me interesa, ya me gané la sorpresa El tiempo contigo se hace rápido Llegas y me cambias el avión Par de cachai y una gloja, tu ex sale blog Quedan cinco en el club y ya salimos del club Yo te pongo en stop si te doy en tu spot Y llegamos al top, ya me lo notifico al WhatsApp Par de cachai y una gloja, tu ex sale blog Quedan cinco en el club y ya salimos del club Yo te pongo en stop si te doy en tu spot Y llegamos al top, ya me lo notifico al WhatsApp Solo tú, 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 tú Cuando te sientes sola porque me llamas Solo tú, 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 tú Me encanta porque no me reclamas Solo tú, 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 tú Cuando te sientes sola porque me llamas Solo tú, 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 tú Me encanta porque no me reclamas Yo no tengo cara Si cada vez que me das la oportunidad De acostarme contigo Ya sé que tú quieres sentirlo One bow Los que gustan, baby Tu mafia boy Clásico The new season The new season